Bien, y según la agencia AVI, el Ministerio de Educación informó que las inscripciones escolares para alumnos nuevos comenzarán el próximo 14 de enero y las clases el 4 de febrero de acuerdo a la resolución 001-2019 que establece la base normativa de la gestión escolar. El inicio de inscripciones escolares, reiteramos, es entonces el 14 de enero. De esa manera, el Ministerio de Educación desechó una publicación falsa que circula en las redes sociales y señala que las inscripciones comenzarían el 7 de enero. Reiteramos entonces, según esta información, las inscripciones escolares comenzarán el 14 de enero y las clases el 4 de febrero.